¡Grenada! La verga, soy muerto. ¡Seish! Verga, wey. Enemigo, detectarme. Te estoy sanando. Enemigo detectado en A. Spike plantada. Un enemigo sigue en A. ¡Grenada! Pero pues a mi que me preguntas, wey. Para eso tenemos un puto presidente. Para eso tenemos economistas. No. Para eso está morena en el poder, wey.